La Selección Nacional de Honduras viajó este día solo con los futbolistas nacionales, excepto los jugadores de Motagua que tienen compromiso este día en la Copa Centroamericana de CONCACAF. El resto sí ha realizado el viaje hacia Estados Unidos. Y vamos a escuchar las palabras de Jorge Benguché y también el portero Edric Mengíbar, que se ha referido a esa gran oportunidad que tiene de poder consolidarse como el portero titular de la Selección Nacional de Honduras que ahora dirige el técnico Reinaldo Rueda. Escuchemos sus declaraciones. Creo que vamos bien, vamos con mucha energía, con mucha motivación para enfrentar estos partidos y bueno, a tratar de arruinar. Sí, claro, es bonito. Creo que desde ya se siente mucho el compromiso. Sabemos de lo importante que es portar el escudo de la H y bueno, con mucho compromiso. Sí, con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo sé que se darán los resultados. Creo que por ahí tenemos muy buenos jugadores y bueno, qué linda oportunidad para empezar a hacer bien las cosas. Sí, sabemos de lo importante que es el profesor acá en Honduras, lo mucho que ha hecho. Bueno, creo que estoy consciente de que todo el mundo viene con mucha responsabilidad, con muchas ganas de querer hacer bien las cosas y bueno, demostrar de que podemos salir adelante y hacer las cosas bien. Tenemos tres partidos importantes por adelante. Como dice tu otro inicio con el profe Rueda, inicio nuestro sueño para ir al mundial y comenzarlo de la mejor manera. Sí, las oportunidades llegan y uno tiene que estar preparado para poder aprovecharlos. Creo que el currículum del profe habla por sí mismo, no hay que explicarle nada a nadie. El hombre tiene un vasto currículum, vastos logros, tanto con Honduras como en otros países. Él seguramente vendrá a aportar toda su experiencia, aportar todo su conocimiento para poder llevarnos a otro mundial. Lo que me gusta mucho es la comparación porque creo que cada quien escribe su propia historia, cada quien le llega la cosa cuando Dios lo propone. Las oportunidades llegan cuando Dios dice y como dije anteriormente, está listo para aprovecharlo. El próximo domingo será el estreno oficial de Reinaldo Rueda con la Selección Nacional de Honduras en este amistoso ante Guatemala. Posteriormente le darán vuelta a la página y se van a concentrar en lo que será el estreno en la Liga de Naciones de CONCACAF, donde la bicolor buscará primero la victoria ante Jamaica en Kingston y posteriormente regresarán a Honduras para jugar ante Granada en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Obligación, ganar ambos partidos, al menos empataros de Jamaica para así tener esperanza de clasificar a la Copa América 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!